Prepara el súper desde tu móvil, se te acabó la despensa, consulta tu dispositivo Android y planea fácilmente tus compras. Bueno, entérate que si eres un usuario de un dispositivo con sistema operativo Android, podría servirte mucho al preparar esa alacena con anticipación, para así evitar pasar el mayor tiempo en una tienda de víveres. Quizás la puedas convertir en una rutina divertida. La mejor de esta app es que ya no necesitas hacer tu listita en un papel que luego tienes que rayar al encontrarnos los artículos en el súper. Con su posición de lista de compras, puedes ir descartando cada cosa y guardar lo que no encontraste para su posterior revisión. La app Out of Mail, se acabó la leche, te permite mantener múltiples listas de compras en lugar de llenar una libretita completa. Y puedes dividirla por tipos de artículos para facilitar la administración. Además de las listas de compras, también puedes llevar una lista de tu despensa, especias, conservas, embutidos, con cantidades y marcas. Lo más interesante es que esta aplicación te permite escanear si tu móvil tiene carga digital, los productos con cuentas en casa o que revisas en la tienda. En Out of Mail también tiene una lista de tareas pendientes que te ayuda a no perder el control en cualquier otro ámbito de tu hogar, no necesariamente lo relacionado con el súper. Sin embargo, no nos dejemos de la intención original. Esa app de compras cumple y te lleva más allá para apoyarte en la administración tanto de la lista de compras como de la despensa, llevando y trayendo artículos según las vallas comprando o consumiendo. ¿Eres de los que se registran los precios y sus aumentos con el tiempo? Con este software de Capcom encontrarás una manera sencilla de consultar cómo han cambiado los precios de los productos a través del tiempo. Informo, para Exapan TV, Ernesto Cora. Gracias por ver el video.